Domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas hasta la espada y le traspas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre es que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel obre dorado Con un letrero que diga Felipe fue el graciado El caballo colorado hace un año que nació Hoy se lo dejo a mi padre por la gracia que me dio De tres caballos que tengo, hoy se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta ave despido, con la estrella del oriente Eso le puede pasar a un hijo de... Sobediente